Bienvenidos queridos amigos una vez más a MX con lo más importante del fútbol y el deporte mexicano. A escasas dos semanas de los partidos ante Trinidad y Tobago y Argentina y a mes y medio de que en México se juegue el pase a la Confederaciones 2017 contra Estados Unidos, el Combinado Nacional sigue sin tener entrenador. Sin embargo, la convocatoria ya ha sido realizada para los dos primeros partidos por ¿alguien sabe por quién? Al Tri le urge encontrar cabeza y debido a los cambios de la Federación Mexicana de Fútbol, el nombre más importante para asumir el cargo es el de Ricardo Antonio Lavolpe. En otras cosas, después de perder la final de la Copa Libertadores de América, Tigres arranca este martes su aventura en la Conca Champions cuando se mida al Isidro Metapan en el estadio universitario. Aunque los auriazules no han tenido éxito cuando participan en la justa de la Conca Cup, su buen paso en la Libertadores donde lograron el subcampeonato hace pensar a más de uno que la Conca Champions será pan comido, aunque en el fútbol no hay nada escrito. Y ya para terminar, luego de convertirse en figura del PSV Eindhoven y lograr el campeonato en su primera temporada, Andrés Guardado sigue sumando reconocimiento en Europa. El capitán de la selección mexicana publicó en Instagram un gráfico realizado por el diario Marca, en el que aparece en el once ideal de jugadores americanos en Europa. ¡Felicidades Cappy, que sigan los triunfos! Esto fue todo por el día de hoy en MX, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.